bienvenidos una vez más a video games john y esto es algo de gameplay ahora vamos a continuar con resident evil 7 pero lo que viene a ser el dlc no soy un héroe así que espero que disfruten del vídeo pero antes no se olviden de suscribirse activar la campanita comentar y compartir y ahora sí sin nada más que decir comencemos como que no me colgó así que vamos allá no soy un héroe not a hero nueva partida a continuar partir bueno en este caso no me da ni continuar partida solamente salir mis ojos esa imagen sigo sin reconocer a crisis a cada gente o sea no no le veo la esencia de crisis empieza una partida nueva claro que sí normal no normal o fácil otro que me deja normal o fácil como que normal o fácil gente para aquellos que buscan algo algo de acción yo no busco algo de acción busco mucha acción pero no importa de la banda me la máxima dificultad de operación miedo en las sombras crit redfield es un importante miembro de la bs a que ha resultado infinidad de crisis bioterroristas a lo largo de eso déjenme leer eso al menos gente todo listo podemos empezar no puedo evitarlo hay trabajo que hacer no me compro que sea crisis gente no me lo compro pero bueno no me compro que no 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 me lo compro que hacer No informó antes de desaparecer Pero Lucas ha convertido la mina En su guarida ¿Cuántos hemos perdido? Tres de los mejores Su última transmisión fue en un laboratorio cercano Quiero que lo compruebes Recibido ¿Ya? ¿Quién es la voz? La voz se me hace conocida Pero cuando siempre lo doblan a español Siempre tratan de no cambiar mucho las voces En inglés hubiera sido genial saber quién es Bueno, yo siento que es parecido Pero puede ser que no sea de nadie conocido ¿Qué tenemos aquí? ¡Qué épico! ¿Cris por qué tiene este casco? ¿Cris se va sin nada? ¿Desde cuándo acá? ¿Cris tiene miedo? Ha estado en un volcán Sin necesidad de tener Traje especial ¿Qué es esto para Cris, gente? Mina abandonada Atrapa a Lucas Se encuentra a los tres soldados desaparecidos Claro, en la campaña nunca combatimos con Lucas Cosa que no sé por qué, la verdad Por recién Gente, recién me doy cuenta Que esta cosa no tiene una mira Bueno, sí Bueno, claro Más precisión es así Pero no hay como Gente, ¿así era? Yo estaba apuntando así Sin mirar a nada ¿De verdad? ¿O solamente es con Cris? Puedes golpear a los enemigos aturdidos Bueno Anda, qué épico Ahí, a los dos ¡Ay, no, no! ¡Rayos! ¿Cómo se golpea? Tiene que estar aturdido sí o sí, ¿no? Ya, ya, ya Rayos Si te lo dicen que tenemos que golpear Es porque hay que ahorrar munición Me gusta, me gusta esto Al menos por ahora Ya, si se complica la cosa Otra cosa sería Rayos No veo munición Y eso me está Dando un poco de miedo, gente ¿Qué significa? Que no Está más adelante ¿Sabemos qué hace Lucas aquí? Estamos comprobándolo Pero creemos que experimenta Con mutomicosa de tipo E Esperemos que los nuestros No sean parte del experimento Vi tres imágenes Así que supongo que los tres, Cris Vas a tener que combatir Por acá está bloqueado Mira, vamos por aquí Yo solamente espero Que no sea como La misión de Resident Evil 2 Gente, como la de Hank Que tenías una munición Ya preestablecida Y lo único que tenías que hacer Era Pasarlo Tal cual Con lo que tenías ¿Sabes? Y espero que no sea así Porque eso me demoré Un montón En pasarlo, gente ¿Qué recogí? Operación Miedo de las sombras Objetivo Extracción de Lucas Baker Localización Dulbay Luisiana Estados Unidos Hacienda Baker Perfil de la amenaza Holomorfo Variante Alfa Otros Trampas Letales O no Notas Debido a la falta de información Y el número de factores desconocidos Cris Raphsert de la BSAA Colaborará como especialista En armas biológicas En esta misión Ok Es lo que me dijo Aiden ayer Solamente en esta misión Localización Actualizada Los informes confirman Que Lucas Baker Se encuentra en las minas Cerca de la hacienda De los Baker Perfil Lucas Baker Se sospecha que colabora Con una organización criminal Las Conexiones Rol sin confirmar Y que posee información vital Sobre la misma Perfil Las Conexiones Organización criminal Productora de armas biológicas Para su venta En el mercado negro Información limitada Acerca de su tamaño Cuota de mercado Y números Son los principales Sospechosos De producir Y distribuir El arma biológica Serie E El modelo De serie E Evelyn Se encuentra En la hacienda De los Baker Lucas Baker Parece estar Monitorizándola E informando De su actividad O sea que Él estaba Experimentando Desde antes De Lo que pasó No creo O él ya sabía Lo que estaba pasando Desde antes Un poco raro Nota Para muchos de vosotros Esta es vuestra Primera misión Con nosotros Por lo que queremos Aclarar cuál es El objetivo De Umbrella En todo esto A pesar de que Parte de nuestro personal Procede del infame Gigante farmacéutico Umbrella Nuestro propósito Es el de inventar Las atrocidades Perpetradas Bajo dicho nombre Por ese motivo Nos reincorporamos Como empresa militar Privada A PMC En 2007 Nos proponemos Detener No solo Aquellos Involucrados En la creación O venta De armas Biológicas Sino también A aquellos Que contribuyen A su desarrollo Nuestro legado Es desastroso Y tenemos Que arreglarlo Mantener El nombre De Umbrella Significa Asumir La responsabilidad De tales Atrocidades Y queremos Recordaros Que vosotros Sois Los que lleváis A cabo Dicha responsabilidad Con cada misión Ok Bien 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 Vamos bien Vamos bien Así que acá Chris va como especialista Gente ¿Cuánto le habrán pagado Gente? Fue de manera Altruista Chris Porque es privada ¿No? La empresa Por lo que entendí ¿O no? Si es privada Dudo que no haya cobrado nada Chris ¿De verdad No tienes una linterna? Por favor Chris De todos Entiendo De ti no No te vayas a levantar Yo te aviso Cuando te levantes Tranquilo muchacho Tienes algo en el cuello Chiquillo Voy a sacaros de aquí Déjame No hay tiempo Nos vamos juntos De aquí Me da Que no va a poder ser Yo de ti No haría eso Jejeje Puedes intentar Quitártelo Si quieres Pero no te lo aconsejo Se me podría escurrir En esto ¡Lucas! ¡Alto! ¡Ups! Este es el trato Chris ¿Tú no me sigues? Yo no te vuelo La cabeza Por los aires Oh Y lo mismo digo Para tus soldaditos Adiós Muchachos Detecto esporas en el aire Mutomicosa tipo E Tu máscara cambiará A modo respirador No olvides mirar El tanque de oxígeno Ah bueno Al menos para eso Sirve tu casco Bien Chris Bueno No sé gente Chris tiene experiencia Año tras año Se me es un poco complicado Entender como Calla la boca Que no veo nada Acá No puedes encender Una linterna Chico De verdad Chacho No veo nada Aquí Uff Que horrible No me gusta Cuando no iluminan La zona Gente Cambiará a modo respirador No olvides mirar El tanque de oxígeno Que si Pero es que no veo nada Es que Yo no entiendo Que clase de especialista No ilumina su Su camino Gente O sea no Tu tanque de oxígeno Está a la mitad Parece que la contaminación Ha desaparecido Regresa Para que desactivemos La bomba En tu brazo No hay tiempo No quiero darle Ventaja Recibido Ten cuidado Medicina El efecto rápido Que restaura La salud Al inyectarte Ya no me he olvidado Nada ¿No? Lo malo que explorar En esta zona Es Te digo yo Complicado Mira Vámonos ya Yo soy de las personas Que le gusta explorar A gente Y no puedo explorar En esta zona Tan oscura Ese casco Debería tener Una linterna O algo Gente Ya Otra vez Esa cosa ¿No? Solamente Es línea recta Ya Tu tanque de oxígeno Está a la mitad Que si Que si Me estoy yendo A otro lado Cris Hemos analizado Los datos Que interceptamos De Lucas Lo que pensamos Ese desalmado Ha estado enviando Informes sobre Evia En las conexiones Encuéntralo Y tráenoslo Que no vuelva a ocurrir ¿Seguro que no preferís Reclutarlo? Cris Ya hemos hablado De esto La BSA Estará convencida Si no No estaría aquí Lo de Umbrella Me va a llevar Algo más de tiempo Sé que es difícil Y a decir verdad Muchos de nuestros miembros Ya estaban Antes de convertirnos En PMC Pero lo único Que queda Es el nombre Centrémonos En la misión Y seguiremos hablando Cuando vuelvas ¿Vale? Si Claro Ah Y entonces no es conocido Porque le dice Como que no tiene confianza ¿Pero cómo que reclutar A? Ah Lo dice de De fastidio ¿No? De Como era Umbrella ¿Por qué no lo recluto? Yo supongo Porque no creo que de verdad Quieran reclutar a Lucas Ese Lucas Ya no tiene solución ¿Hay una manera De encender acá Una bendita linterna? No ¿No? Es que ves Acá Mira ahí Si tú no te acercas Ni lo ves Gente O sea ¿Cómo es eso? Mira ve 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 ¿Y cómo es que Se ilumina Para recogerlo Y no se ilumina Cuando estoy ahí O sea Wow Punto de guardado Ya Espérate Antes que abras eso Si acá hay punto de guardado Es porque Por acá tenemos que ir ¿No? Al menos Pues lo que creo Entender Es que Lucas sabía Todo O sea Lucas no O sabía desde antes O aprendió Rápidamente Lo que es Todo sobre Evelyn Y empezó a trabajar En las Con las conexiones Está raro Ese Ese pequeño tema Vamos por aquí Unición Moneda antigua ¿Qué es esto? Primero Non Esteroides Incrementa tu salud Aumenta la velocidad De recarga ¿Cuánto necesita? Cinco Tres Cinco y tres Solamente tenemos Una moneda O sea Aquí vamos a venir Varias veces A ver Cuenta Espérate Espérate Antes de activar eso Ya Espérate Ok Se cierra Ya Espérate Ah Tengo que buscar Una llave Va Va Pensé que me iba a dar Información O algo Vamos por aquí Gente Solamente hay uno ¿No? Sí Solamente hay una puerta Hijos de Es automático Encima esta cosa Ya Espérate Espérate No me estoy olvidando Nada por aquí ¿No? No Ya Vamos por acá Rayos No te va a ir Nada bien Compañero ¿Alguien ahí? Sí Pero Yo que tú No tendría Tanta Pede Sobrevivir Ya Por acá Me toquero A ver Muchacho No sé Si te puedo ayudar Pero mira Voy a tratar Acá ya no sales ¿Estás bien ahí? Claro Está bien Chris Agachó la cabeza Como diciendo Ya fue ¿Quién me ha venido A rescatar Gente Tenía que ser Redfield Suministro de aire ¿No? Ah no Todavía no Izquierda y Derecho Por acá No hay Donde escapar Ya Menudo Este era una mina ¿No? Me había olvidado Este era una mina Ok Ya Fuera de broma Gente Chris tiene una O sea Se ve flaquito Y todo Pero Tiene una fuerza De sus buenos años Esta fuerza No es normal La gente Yo creo que De todos los humanos Acá en el juego Chris es el que tiene Más fuerza Sobrehumana Que Que todos ¿Cómo lo ha hecho? No tengo La más mínima idea Pero ¿De qué fuerte Este muchacho Es fuerte? Munición Un rompecabezas Una llave Y espérate Antes de tocar algo Antes de tocar algo Que sea de Lucas Ya Bloqueado No sé No sé Si hay que pensarlo Bien Gente O Avanzar Como si nada pasara Yo voy a tratar De ser precavido Por si acaso Con Ethan Lo pasamos Muy mal Bueno No tan mal Pero mal Dos monedas Son tres Para salud Cinco Para Velocidad de recarga Creo que me Vendría bien Velocidad de recarga Gente ¿Qué opina? Quiero saber ¿Qué significa? ¿Qué tanta velocidad Tendría? ¿Una velocidad Sobrehumana Para recargar? Engranaje Munición Bien 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 Lo bueno es que hay munición Así que Solamente hay que explorar Correctamente las cosas Y listo Asunto solucionado Ok O sea Pero ¿Cuál es el chiste? No puedo Claro Bien Entiendo Para eso era esto Chris Agarras esto Ya está Listo Pum Cae para abajo Listo Pero bueno Ok ¿Ves? Encima ahora Te llamas a un gigantón Es lo que pasa Cuando le haces caso A A una persona Que no debes Chris Tremendo gigantón Ahí gente ¿Qué es esa cosa? ¿Qué dice? Llave para abrir La puerta de la celda Dime que estoy haciendo No lo sé Es algo nuevo Ten mucho cuidado Yo no voy a combatir Con eso Chiquilla Yo combato Cuando es necesario Si esa cosa Está ahí Para fastidiar Yo me retiro Llave para abrir La puerta De la celda De la celda De abajo ¿No? La única celda Que puede ser La de abajo Sigue vivo Ya ha pasado todo Eso es lo que quiere Que pienses Yo soy la trampa Y has caído en ella ¿Qué? Oh, mierda Coge el filtro De tu máscara De prisa Morirás Ya estoy muerto Que hijo de eso ¿Y qué hago? O sea Lo siento A ver O sea Si sabías que era una trampa Habérmelo dicho Y Bueno Nosotros sabemos Por lo que Lucas Es del juego ¿No? Pero Chris no lo sabe Pero habérmelo dicho Y supongo que Chris Hubiera tenido más cuidado También te quedas callado ¿Sabes? De verdad Yo no entiendo Cómo lo mandan A combatir Sin una linterna Gente O sea Por razón Que hay varios caídos ¿Dónde miran? A ver Tú te vienes por acá Y aparece uno de la nada Claro que te va a tumbar Tenemos como un accesorio No sé para qué es Pero tenemos un accesorio Lo malo es que gasté munición Pensé que se podía parar eso No Al menos lo intenté Gente Podía no haber hecho nada Pero Tampoco quería no hacer nada ¿Sabes? ¿Qué? Una cosita Gigantón Tú tienes la llave ¿Qué hijo de tú? Tú tienes la llave ¿De acá? Inmune Anda ¿Y cómo sabes eso Sistema? ¿Qué hijos de su? O sea Yo sé Yo sé que es inmune Pero qué hago acá O sea ¿Qué rayos? A menos que abajo Este la llave Pero no veo que abajo Este la llave No me acuerdo Haber dejado Nada abajo Inmune Bueno Umbrella Supongo que como Tiene una base De datos De todos los Los virus Sabe ¿No? Sabe Si es inmune O no Buena Tener esa información Acá no hay nada Gente O sea que No se puede eliminar ¿Cómo los rayos Lo elimino Esa cosa Ya vamos Aturdir Ya Pero ¿De qué me sirve A mí aturdir Si la cosa Es eliminarlo ¿No? ¿O no? Hay algo Que no estoy Entendiendo A ver Gigantón Inmune 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 Por acá No puedo recoger Nada Por aquí Tampoco Por aquí Tampoco Parece que Se puede acceder A nada Necesitarás munición Especial Para impedir Que se regenere Vas a tener Que retirarte Entiendo Esa idea Chiquilla Pero ¿Dónde quieres Que me retire Si no hay Dónde irme? O sea Primero Haberme dicho Esa información Antes de combatir ¿No te parece Un poco De ayuda? Y número dos Si sabes En dónde estoy Sabes que no se puede ir ¿No? A ningún lado Porque no hay Dónde ir Ah ¿Cómo que no hay Dónde ir? Nos vamos De la zona O sea Nos vamos Nos vamos De la zona Va Va Vamos a otra puerta Entonces ¿No? A eso se refiere Eso si puede ser Irnos a otra zona A ver Vamos a corroborar Ese Ese dato Va Si esa información Me la hubiera Atrapada Este hijo de puta Recuerda Que lo queremos Vivo Chris Ya Ya Haber llamado A otro Si querían Que esté vivo Me hubiera dicho ¿Sabes? Chris Pero ahorita No se puede Combatir Retírate Dispositivo De visión Nocturna No disponible Claro que no es disponible Eso ya lo sé Desde Desde hace rato Acá Hay un complot Contra Chris Pero O contra Todos los Con todo Con todo El equipo De investigación Pero raro Que no tengan Linterno Que estaba mirando El mapa Hijo de tu Pasadizo Bueno Igual viera Caer De alguna Trampa Un momento Muy bien No 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 Reintentar No Bueno En esa trampa Hubiera caído Si o si Así que Pero que horrible Esa franja Roja Ya no aparece Bien Que es esto Un Venga Chris Tu eres de la época De De que no necesitabas Llave Chris Por favor Chris Por favor Que caro Que hijo de eso Mira No me No me está eliminando Y eso de ahí Me hubiera quitado vida Si me hubiera curado Ojito Espérate Espérate Que saque Que se recupere De esa franja Roja O había una trampa Ahí que no vi No vi ninguna Línea de trampa Porque ya estoy Ciego Ahí tampoco vi Nada Pero lo que me Causa gracia Es que no estamos Perdiendo Gente Ah Acá si veo Una línea Ya 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 Acá se puede pasar Sin curarte Mira Ojito Con eso Pero si Que no puedes Desactivar eso Chris De verdad Shaqueline Sabe más que tú ¿Hay algo ahí? ¿A quién le preguntas Chris? A mí Yo ni sé ¿Hay algo ahí? ¿Cómo que hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Actívalo ¿Hay algo ahí? O porque no tiene Lucecita Me haces perder El tiempo Chris La verdad Qué bueno Que no me Regenero La salud Gente ¿Y ahora por qué Caí en una trampa? No entiendo Y ya pasé Por acá Hace rato Yo por acá Ya había pasado O sea ¿Qué rayos? Lo entiendo Una vez Dos veces Por la misma zona Ni esto era ¿Sabes? Eso ni le he tocado Llave por allá Y ya Llave por allá Por acá No había nada Entonces por acá Tampoco se puede ir Por ahora Ya, ya, ya Fámonos por otro lado Tampoco se puede ir ¿En qué momento Le puso Lucas La trampa en el brazo Gente No me acuerdo Guardando Ya Bloqueado Ya Hasta cierto punto Vinimos bien ¿Por qué no? Mira Ya no se nos baja El filtro de De aire Ojito Que hemos hecho Creo que el camino Correcto Bueno Creo que sí o sí Nos iba a llevar Para el otro lado Pero al menos Ya no estamos regresando Cerrado ¿Esos son trampas ¿O qué? No veo nada Gente Bendito sea el que los trajo A este lugar Sin una bendita Lámpara Yo creo que ellos Me Me Vete 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 ¿Otro regenerador De estos? Yo creo que ellos Me quejo De recursos humanos Vente ¿Cómo te pueden mandar A una expedición Sin una bendita Linterna? Cuidado Es que no veo Nada Gente Pero es inmune ¿Para qué golpearlo? No lo entiendo Bloqueado O sea La cosa es seguir avanzando Por lo que veo ¿Qué? Había algo para allá Rayos A ver Espérate Munición antiregenerativa Usa balas antiregenerativas Para eliminar La variante blanca Bien ¿Y cómo sabías Que había acá Una de esas Balas Señorita? Nota Munición antiregenerativa Ramrofts Esta munición De mutomicosa De acción rápida O Ramrofts Se ha desarrollado Específicamente Para combatir Armas biológicas De base fúngica Las balas Segregan Una toxina Al impactar Que destruye La membrana Del hongo Rápidamente Y previene La regeneración Del tejido Eliminado Un solo disparo Permitirá Que los ataques Consecutivos Sean efectivos Un solo Ya O sea Sería combinar Esto con el otro ¿No? Nota Dispositivo De visión nocturna Este dispositivo Proporciona Visión nocturna Al sistema HDM De Umbrella ¿No te parece Raro que justo Para Umbrella Esté diseñado De este dispositivo? El aparato Intensifica La imagen Para ayudar Al usuario A ver mejor En lugares Oscuros Además Permite al usuario Detectar rayos De luz Invisibles A simple vista Como por ejemplo Los rayos Infrarrojos Supongo que le quitó Mira Vamos a ser buena gente Y hay que pensar Que se lo quitaron Alguna gente De Umbrella Como Chris Es nuevo Le dijeron Chris Te vamos a dar Un filtro de aire Y te vamos a dar Un filtro de luz Y Chris dijo No Ahí anda Ves Y estamos Jodidos Ahora Si no No veo Porque no tiene Ni uno Ni otra Gente Que filtro Por favor Veo 10 de 10 Aquí Sería buena idea Irse por allá Si no Porque por acá No había nada Todo estaba bloqueado Ya Let's go Gente No voy a decir Que se ve mucho Pero al menos Se ve mejor Que antes O es que Esto de acá No se si es el brillo Gente Lo malo es que Si le bajo el brillo Ustedes no van a ver nada Yo con la justa veo Imagínense ustedes Bueno No se lo que hice ahí Pero funcionó Y eso es más De lo que Hubiera esperado Así que bien Que rayos Son esas cosas Espérate Espérate Regenérate Regenérate la salud Cribs Hay que regenerarnos Naturalmente Bien Hola ¿Dónde estás Criatura Molesta No veo Bien 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 ¿Por qué no veo Nada? ¿Qué? Ah Amigos Son más de uno Bien 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 Vámonos Corriendo 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 Cris ¿Qué? Bien 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 Casi Casi recordarme que tengo el mejor agua tengo que cambiar del mejor agua normal otro bicho de esos pesados gente cuántas de estas cosas hay en este juego y a 5 para reparación de rapidez a la hora de recargar eso vamos a usar ya me gustaría salud pero mejor vamos por el otro gente vámonos 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 qué rayos no entiendo o sea corre 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 vámonos 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 ya 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 al menos que los ignore por ahí ah ya sé para dónde ir espérate por acá era por acá era quita quita tira la puerta tira la puerta chris hijo de tú a ti te gusta perder no chris o sea qué dónde estoy o sea el gigantón ya no viene ya bueno mejor si no el gigantón no viene bien espérate no hay ruta de escape ya 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 me lo veía venir no me acá me equivoqué vámonos 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 bien oh rayos derecha o izquierda por ahí no vas a ir no bien por acá uff 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 gente qué bendito dolor de cabeza mira este laberinto de acá gente creo que no me he olvidado nada vámonos y sin gastar una pizca de medicina todavía derecha derecha ¿dónde tenemos que ir? ah por acá tenemos cuatro yo pensé que teníamos seis medallas ¿cuántas medallas tenemos? ¿con la justa cinco? le juro que pensé que teníamos seis ¿dónde está la cara? aunque si usamos el tres nos cura automáticamente la salud relaja los músculos y reduce el estrés lo que te permite recargar con rapidez el efecto es permanente otro que se pone inyecciones así fuera así ya ya entonces ahora tenemos visión nocturna ahora sí podríamos ir hacia aquí ¿verdad? ¿por qué podemos ir hacia aquí y no hacia acá? las dos rutas son iguales ¿o no? ¿qué me impedió? no por acá ya hemos venido que no seas acá hay una llave ¿y en este lado que había? ¿no es el mismo lugar? qué hijo me asusta cuando hace ese cambio ahora como que se ve rojito ¿no? ya usa esto munición aunque no entra a ver este de acá también había una puerta y estaba cerrado ¿no? o no claro no se podía abrir eso ya vámonos tenemos que irnos por el otro lado yo sigo con el gigantón enfrentarme a ese gigantón creo ¿lo haremos vencer? veámoslo gente veámoslo aparte está complicada ¿eh? fuera de Brogman así que está complicadito lo que exactamente no entiendo es si es que hay que combatir o no con ese gigantón yo no le vería mucho sentido a menos que supieras que tenga la llave aunque ahí dice Key ¿no? divulgas Doge cómo va a la llave Para de aquí, criatura. Cuidado, 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 cuidado con esa velocidad que tiene. ¿Caíste? De verdad, un tremendo gigantón y un fallo en atacar. Cuidado. Bien, 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 rayas, gigantón pesado. ¿Qué rayos son? Ya, 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 ya. ¿Pero cómo ves a esta criatura? Hay que poner remasa anti... ¿Más de esto? Espérate, cambia, cambia de... A menos por lo que leí solamente era uno. Uno de esos y puro ataque normal, pero no. Esta cosa no sucumbe, gente. Hija de tú. Ya, lo eliminé. Qué bonito, o sea... Me siento feliz. No, porque no... ¿Para qué? O sea... ¿Por qué eliminarlo si no hay beneficio? No entiendo. ¿Por qué él malgastara tanta munición para nada? ¿Qué? Pensé que era eliminando al gigante, pero si no es eliminando al gigante... Ok. Mira, vamos a explorar punto por punto. Si hay que reiniciar, reiniciamos. Y bueno, no, no se puede activar esto. ¿Y dónde tengo que ir? No entiendo. Mira, vamos por acá. Creo que acá era, ¿no? Lo único que me quedes es esto. Ah, no me vas a decir... Hay algo ahí. Hay algo ahí. ¿Hay algo ahí? ¿Y ahora por qué no preguntas eso, Chris? No entiendo. ¿Por qué hace rato no querías venir por acá? Este chico está más raro que otra cosa, gente. ¿Y ahora por qué no pregunta eso? No entiendo. O sea, tanto para que se cerraba igual. Espera, aquí hay algo. Yo de verdad no entiendo a Chris, gente. O sea, el juego te lo hace a propósito. Chris, acá no. Mi inteligencia se le fue con los músculos, gente. Pero... ¿Hace rato por qué no había electricidad? Yo lo único que me imagino es que no había electricidad. Si es así, está bien. Me equivoqué yo. Pero entonces, ¿por qué decir hay algo ahí? Mejor hubiera dicho, no hay electricidad. Ya. Dame esto. Entiendo, entiendo. Creo llegar a entender esto, pero primero quiero ver bien. Una ruta por acá. Otra ruta por aquí. ¿Cuál es el chiste de hacer los dos? No entiendo. De verdad, pon tu visión nocturna, o como se llame, Chris. Qué hijo de tú. Gente... Para eso tengo una visión nocturna. Pa' nada. Por acá vine yo, ¿no? Sí, 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 sí. Por acá vine yo. Sí, ¿no? Sí, por acá vine yo. Ya. Por allá no se puede ir. Así que botamos esto. Para allá. Y botamos esto. Para allá. Eh, bota eso para allá. Bien. Una puerta. Está bloqueada, ¿no? Una trampa. Bloqueado. Ya. Uf, gente. Esperemos no haber gastado munición hace rato en vano. Bueno, lo gastamos en vano, pero... Espero no necesitarlo ahora, mejor dicho. Esa es la respuesta. Yo sigo pensando que íbamos a tener uno de más. Si es así, deberíamos tener seis. Dos, mejor dicho. Seis. Llave del payas. Llave del payas. Recupérate, recupérate. Van a venir más enemigos, seguro. Ese payaso que se ha creado. Lucas, eh. Ya, continuamos. Rayas. Gasté mucha munición ahí. Me sirve más esto, ¿no? ¿Esto para qué es? Cuando consume todo lo que se ha ido alrededor. Bien. Perfecto. Bendita luz nocturna que no se ve nada. Bien. Vamos por aquí. Mira, 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 mira. Un rayo láser, eh. Infrarrojo era, ¿no? Rayos infrarrojos. Eso es lo que no veía. Por eso es que perdí varias veces en el otro lado, ¿no? ¿A quién estás hablando, Chris? Ah, amigo. Ya, ya, ya. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, muchacho. Tranqui, tranqui. Bueno, tranqui, tranqui. Sí, ponle un 90. Preocúpate y un 10, tranqui. Un por aquí. Por aquí. Vamos por aquí. Quédate ahí un rato, ¿ya? No te preocupes. Estoy explorando la zona primero. Munición. Uh, bien. Explorar tiene sus méritos. No dejes a tu compañero. No lo voy a dejar, pero quiero ver si se puede abrir o no la puerta. Que es muy diferente el sistema. Bueno, a mí también me han abandonado aquí, así que no hay problema. Creo que podemos salir por aquí. Bueno. Lucas es un cincópatra. No sé qué es peor de él o esas cosas. Tranqui, muchachos. No abres la puerta todavía. Tenemos que salir de aquí. Me gusta explorar. ¿Puedes esperarme un momento, por favor? Gracias. Se te agradece, muchachos. No estoy ahorita en una situación donde escasea la munición, ¿sabes? Ah, por acá vine yo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, no hay nada. Vámonos. Ahora sí, te sigo, compañero. ¿Qué? No sé tú, Christopher, pero yo me estoy cansando de tanto juego. Tres hombres, Lucas. Tres de mis hombres muertos por tu culpa. Se acabó. Y se acabó ya. No lo creo. Van a ser cuatro fiables en un minuto. Vas a fallar. Entonces, acabaré contigo. Vale. Tenemos un problema. Estamos en ello, Chris. Vuelve a la caverna central y espera instrucciones. No me falléis. Entiendo, me va a volar, ¿no? Ya. Sube, 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 sube. Rápido, rápido, rápido. Disculpe que no hable mucho, pero estoy más concentrado. Chris, buenas noticias. Dime. Los registros de vídeo de la primera unidad muestran nitrógeno líquido cerca. Quizá puedas desactivar la bomba congelándola. ¿Y los contenedores? El almacén está en el área de trabajo. Ve por la puerta roja. Sí, sí, sí. Recuerdo la zona. Felizmente eliminamos al gigantón, creo. Creo que felizmente eliminamos al gigantón, gente. Ahora sí, cura. No te cures y no vas a poder activar las cosas. Cura por si acaso, porque me van a atacar. Y ahora solamente quiero correr. Freedom. Espérate por acá. Está ahí al frente, pero hay una llave. ¿Te comunicaron eso, chiquilla? Te comunicaron que acá hay una llave. Ah, tengo la llave del payaso. Abre la bendita puerta, chico. Y ahí, ¿ahora qué hago? No entiendo. Aquí era, ¿no? Pero... Ah, entiendo. Gracias. ¿Qué rayos? No veo nada. ¿Por qué no veo nada? No, ¿por qué no veo nada? ¿Por qué no veo nada? O sea, sí veo, pero... Veía una salida. ¿Por qué ahora ya no veo una salida? No entiendo. Tengo que eliminarte, Cresura. No están bromeando, ¿no? Tengo que eliminarte, de verdad. ¿Por qué no veo nada? ¡Rayos! Cúrate, cúrate, cúrate. Bendito seas, Cres. Si al otro no lo eliminábamos. Tendríamos munición de sobra, ¿eh? El nitrógeno líquido está al final del almacén. Sí, sí, sí. Entendí la referencia. Ah, esta cosa cae encima mío ya, ¿eh? De verdad, criatura. Qué cosa más pesadísima. Hombre, que te tiré un congelador o lo que sea. No veo que hayan agotado esas cosas, pero bueno. No veo que hayan agotado esas cosas, pero bueno. Pesado esas criaturas, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Eh, no recargues. Eso. Bien, 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 bien. Cayó, 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 cayó. Espérate. Criaturas para fastidiosa, muchacho. ¿Dónde encuentro eso? Allá. O sea, que no veo nada, pero... Haz lo que tengas que hacer, Chris. Pobre brazo. Vótalo. Vente, uf, vente. Vente, uf, vente. Cris, hemos localizado una zona detrás de la tuneladora. ¿Lucas? Es posible. Encuentra la manera de entrar. Recibido. Bueno, eso lo suponíamos, ¿no? Pero... Bien, bien, bien. Me falta solamente una moneda, gente. Siento que me he olvidado una moneda. Guardando. Chicas, está complicada la cosa, ¿eh? Creo que pensé que el gigantón sigue siendo... No lo hubiéramos hecho. Creo que fue innecesario. Había una zona que no hemos... Me faltaba la llave. Ok. De aquí. Ay, sac, toca. acá. ¿Qué es esto? Salud por completo. Bien, bien, bien. Creo que nada más, ¿no? En ese sentido ya tenemos todo. Pensé que me iba a dar una medalla, una medalla, una moneda. Una moneda se me ha olvidado. Supongo que fue aquí, ¿eh? Aquí creo que se me ha olvidado una moneda. Sigo pensando que tenía yo una moneda de más. No, aquí no puede ser. Aquí ya no hay puertas. Sí. Vámonos, solamente nos queda aquí. Tremenda taladro es esa. Perforadora, como lo llame. Anda, no sabía que se podía ingresar adentro de una de estas cosas, ¿eh? ¿Por qué no prendes tu línea? ¿Qué es, Mafer? Vivo por lo que veo. Impresionante, amigo. Muy impresionante. Veamos lo impresionante que puede ser. Ey, ese gigantón lo estoy... Bien. Hombre, ya le estoy atacando de hace media hora. No me... Hombre, ese gigantón lo estoy atacando de hace rato. ¿Cómo es posible? Bien. ¿Nada? ¡Ah, no! Yo lo taqué varias veces, ¿eh? Bien. Bien. bien,bien,bien eres bueno,no igual es suerte bien que pesado que eres muchacho que pesadisimo que eres,te han contado eso cambio de arma bien rompe esto por si acaso Chris bajas el ritmo Christopher casi te pido en esta y ahora cuanto mas crees que podrás aguantar yo romperia ese y trataria de fugarme por ahi pero no se Chris que pesado que eres muchacho también de arma rayos bien dame eso quien me atacó ah giganto estos gigantes son normales caramba pesadisimo esperate que pesado esperate 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 no puede subir por aca de verdad Chris rayos 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 l quita de aca ¿Cómo te ataca ahí? No entiendo ¿Cuánta vida tiene? Están pesados ¿Sigues vivo? ¡Rayos contigo! Vale, vale Se acabó, ¿vale? Ya no me queda más No intentes razonar conmigo, imbécil No sé, no sé He hecho He hecho cosas terribles Cosas malas Maté a tus hombres Los torturé Y disfruté cada segundo Soldadito Al igual que voy a disfrutar Viendo como artes Comienza la cuenta atrás para dar ¿Cómo es eso? Deja decir que se te acaba el tiempo ¿Viste, mon, Cristóbal? Si vas a matarme, hazlo Pero por el amor de Dios ¡Cállate ya! Confirmo Tomo, tomo Para no entón, ¿quién? Uy, menuda Se ilumina esa cosa Que horrible Bueno, si de verdad ya no tiene más juegos Lucas Game over for you, ¿no? Va, 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 va Ah, no tiene mucha confianza en Chris Tu peor error, gente No tengo ganzúas Había una ganzúa que me he olvidado Milagro que me Que se me haya pasado algo Lástima Ah, por eso está desactivado Porque pensó que Pensó que había perdido Bueno, yo no confío tanto en eso Yo igual tendría cuidado Por si acaso ¿Qué rayos? 12 minutos Tras la dosis Calcificación celular Oh, amigo Más enemigos, de verdad ¿Qué clase de Cosas es esto, gente? Este es el verdadero laboratorio, ¿no? Cerrado por el otro lado Dame esto ¿Qué? ¿No me había puesto esto? Yo me acuerdo haberme puesto esto Qué raro 1, 2 Son dos aquí WM002 Ya Uf, este gigantón da un miedo WM001 Esas son las crías Que vota el gigantón Ay, gente ¿En dónde me he metido? Ya Espérate, espérate Por acá parece ser la ruta Pero yo nunca voy por la ruta Al menos no Si hay otra opción Munición Eso me gusta Nota 11 de julio de 2017 Estoy harto de ese tipo Lucas Le acaban de dar mi puesto Como investigador jefe ¿Quién se ha creído que soy? Porque yo Un graduado de Stanford Con un máster en microbiología ¿Tengo que trabajar a las órdenes de este lunático? Lo único que hace es tontear con sus sujetos de prueba Haciendo que peleen entre ellos Y realizando autopsias sin sentido Está enfermo No tiene ni idea del potencial de la mutamicosa de tipo E Voy a quejarme de su comportamiento en la próxima reunión Un reflejo Aunque no sé si gastea y munición en vano No hay electricidad Todavía parece que falta un buen Lucas ¿Con quién estás hablando, Lucas? Mira, esto va a ser lo último que vamos a hacer Por acá creo que es la ruta Vamos para abajo, ¿ya? Vamos para abajo Hay que seguir explorando, gente La cosa es explorar y ya después vemos lo que pasa ¿Volv Nous vamos a hacer ¿Comine que seguir explorando? Miren No entiendo, esta es la muñeca de Evelyn, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Mía? ¿Qué recogí? Bueno, recogí algo, no vi. Pensé que era una nota, bueno. O sea, acá experimentaban con Evelyn, bueno. Lucas sí que... Sí, pues mira, ahí está la silla de ruedas, ¿eh? ¿Y cómo la chica esta no le hacía nada a Lucas? No entiendo. Porque poderosa era, o sea... Está bien que Lucas sea un genio, pero... ¿Cómo rayos la controlaban? No entiendo. Ahí va, Lucas, Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Nota. Ha matado a todos los investigadores de las conexiones. No hacían más que inmiscuirse en donde no debían a mis espaldas, pero yo sabía perfectamente lo que estaban tramando. Supongo que no les hacía gracia que yo fuera su jefe. Así que los eché en una jaula con los holomorfos. Se cagaron encima y suplicaron por sus vidas. Lo único que me preocupa es no poder escribir el informe diciendo que murieron en un accidente, porque no puedo parar de reírme. Creo que ha llegado a la hora de cortar lazos con las conexiones. Soy el único que sabe cómo usar el hongo de Evelyn como es debido. O sea, él se... Bueno, yo al menos entiendo que él se volvió investigador después de... Lo de Evelyn, ¿no? Gansúa. Gansúa me sirve. Ah, ya. Nota. Nota. Comprador para datos E. Tengo a uno. Establece transmisión. Dos monedas, gente. Pensé que tenía tres. Nota. Enviado. Jueves 20 de julio 2017 a las 10 y 22. La cosa se me ha ido de las manos un poquito, pero ya está todo arreglado. Os envío los datos E. No debería tardar mucho. Cuando lo recibáis, yo me la... Así dice, gente. Así dice. Y ahora podemos bajar al primer piso, ¿no? Y entonces... Mira, yo desactivo eso porque se va a activar. Claro, o sea... Chris, piensa un poquito. Desactívalo eso, por favor. ¿Qué te pasa? ¿De verdad, Chris? O sea, Chris, ¿tu cerebro no da para eso o qué? Ah. Digo yo, ¿cómo sabías que no había nada ahí, Chris? ¿Y a dónde se puede haber ido este chico? Por acá no se puede haber ido. Bueno, sí. Si saltaba. Si fuera tan inteligente hubiera saltado. Pero como Chris no salta... Supongo que cree que por acá no se ha ido. Eh, no puedo avanzar. Bien. Ya, no sé si está en el laboratorio, no hay otra. Hay que hacer un... Hay que ir puerta por puerta, ¿no? Buscándote... Lucas, ¿es eso? ¿Quieres que vaya... Puerta por puerta? Buscándote en dónde puedes estar. Hemos llegado a esa situación. Del conejo y el ratón. Música... Porque... No lo veo. O sea... ¿Por dónde rayas se ha metido ese muchacho? Sigue, a Lucas me dice, pero no hay dónde seguirlo, ¿sabes? Ah, ya sé por dónde. Por allá, pues. ¿Por qué no tiene munición? O sea, no tiene munición porque Lucas pensaba que nadie estaba vivo, así de simple. Bien, bien, bien. Sabemos que eres el informante de alguien. Eso no es tu punto problema, Chris. Mucha gente ahí fuera quiere saber de Evi. Mucha gente. Tus amigos, las conexiones, ¿lo saben? No creo que sean de los que perdonan. Eso es asunto mío. Ya me ocuparé de ellos. Tú vas a estar muy ocupado. No que ya no tenías nada. Ningún as bajo la manga, Lucas. Ok. Eso no funciona, Chris. No, yo no. No. No me lo creo. Créetelo. ¿Qué es el fin? No. Ni hablar. Cállate y acéptalo, Lucas. Es lo que quieres ver. Ahí está. Algo nuevo. Así se dice. Y como es desaparecido, Daniel? ¿Y cómo es desaparecido, Daniel? Yo no estrofíe nada, locas Ay, 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 qué rayos es eso Hijo de tu Tranquilo, loquitas Yo solamente estoy de paso, muchacho Oh, amigo, no lo vi venir Lo suponía, pero no lo vi venir Bien Cuéntame Lucas Dame el arma, rápido Eso quería Pero hace rato, Chris Muy lento Eh, Lucas ¿Cómo estás? ¿Cómo tú tienes un control? Bueno, toda la familia Baker en sí era fuerte, ¿no? No dije nada Rayos Eh, ok Cuidado ahí Bien 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 ahí Cambia, 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 cambia No sé No sé No pensé que con el otro se eliminaba, pero no Como que error Contaminación en el aire está por las paredes Mátalo antes de que tu tanque se evadíe Gracias por el consejo Gracias por el consejo Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo, entiendo No ves que está Mutao este pesado Vamos 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 Espérate, espérate Bien Bien, 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 bien Eliminé Se acabó Por fin Chris La transferencia está casi completa Ahí está A la antigua Vale, eso ha funcionado No les gustará a los informáticos Me da igual ¿Cuál es la situación? La zona está despejada Y todos los modelos neutralizados Me largo de aquí Pócate un retiro ya, Chris Ya Muchos años El muro del perímetro está operativo Bien ¿Crees que valió la pena? No para ellos, por desgracia Pero el hongo está contenido Esperemos que sean sus últimas víctimas Esperemos Chris, tienes una llamada Te espera en el campamento De acuerdo Voy para allá Y nos sobró munición Gente, nos sobró munición Nada mal Resident Evil Biohazard Dificultad normal Tiempo de juego 1 hora 54 Misión cumplida Completa No soy un héroe En dificultad fácil Lo normal Reinicios 8 ¿Cómo que reinicios? Reintentos Monedas antiguas 7 de 10 Bueno, no sabía que me hubiera olvidado 3 Pero pensé que me hubiera olvidado 1 Documentos conseguidos 8 de 9 Rayo, me faltó un documento Paoles abiertos 5 Ataques desviados No sabía que se podía desviar ataques 0 Medicamentos usados 4 Estabilizadores utilizados 2 Esteroides utilizados 0 No, y acá Eso, ¿no? Ah, no, sí La medicina, ¿no? Va, va, va Desbloqueado Dificultad profesional Desbloqueado Reticula B Del martillo de Thor Añadido al baúl de No soy un héroe Muy bien, gente Y hasta acá Acabaría el DLC Not a Hero ¡Bravo!